Oh, DDM yo, what's, 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 yo, 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 na, 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 what's, yo, yo, yo Es cierto hay un infierno en medio del desierto, pierdo el contenido de ese captus, captus, ja Fundido en minerales con shamanes, rituales reales, sin animales, fuck you, fuck No somos nada comparando inmensidades, el cielo y el hielo siempre estuvieron viendo resurgir ciudades Los imperios fueron grandes, pero todos cayeron Lo que dijeron la mente nos expanden, no me creyeron, híbridos aullaron, híbridos go Cuantos se encallaron, en la orilla se encallaron, no busco la atalaya Más bien Atlantidán, cantidad es tan vital, directo a la playa Dirigirse, exigir más para vivir, errar y corregir su método eficaz Si casi no clasificas para tu credo Correcto, prolijo, me fijo, Jesús lleva suelto su pelo Hablan demasiado para no saber dónde están parados Hay lado de la realidad, la life, con la prueba, tus vocablos El bolsito está pesado, se ha besado Hablan demasiado para no saber dónde están parados Hay lado de la realidad, la life, con la prueba, tus vocablos El bolsito está pesado, está pesado No exagero, realidades, tampoco anécdotas Solo a mí me supero, viñero del cielo Ya no estás más, en el plano El plan copal con mi clan, explotar como gas propano Estamos mucho más grandes No rompan los huevos, mi moderno sana blanca Tampoco soy un nuevo, no me cuestiones, ni me escuchas Tener muchas opciones, salir del estuche Si no te deje de trullerte lo pone A pensar quiénes son Los que se ponen de rodillas Primero dijeron te quiero Tener un colapado de dinero No capis, no capis Se puteó la joda, volaron las sillas Se puteó la joda Volaron las sillas No voy a hablar de drugs, ni de mamos adictivos Me prometí a mí mismo no ser repetitivo Este va sin nitro, yes Escuchaste lo que digo Amigos, testigos, amigos Esquivo, bigotes No voy a hablar de drugs, ni de mamos adictivos Me prometí a mí mismo no ser repetitivo Este va sin nitro, yes Escuchaste lo que digo Amigos, testigos, ambigos Esquivo, bigotes La bandera No voy a hablar de drugs, ni de mamos adictivos No voy a hablar de otras Más tiros, sí No voy a hablar de drugs, ni de mamos adictivos Gracias.